En realidad nos acercamos, ni bien nos enteramos que los chicos estaban fuera del establecimiento educativo. Nos acercamos con otra compañera, consejera escolar, a escuchar qué tenían para decirnos. Nos comentaban esto, que era un problema que se venía arrastrando ese tiempo. Luego nos ingresamos al establecimiento educativo, nos juntamos con la directora, que estaba reunido con algunos padres de algunos de los chicos. Bueno, y tratar de acompañar a la comunidad y de ver cómo podíamos resolver esto. En primer lugar, me parece importante poder aclararlo que nosotros veníamos trabajando con el tema de las calderas. Bueno, por ahí siempre se complica un poco, se retrasan los tiempos por algún repuesto. Ahora, Juan Manuel, en principio llama la atención que siendo un establecimiento tan nuevo, con tan pocos años de uso y de antigüedad, ya tenga tanto problema. Sí, los técnicos nos decían que justo ese sistema de caldera no es el recomendable para poner en las instituciones educativas porque requiere de mucho mantenimiento. Bueno, eso por ahí también es un poco de la complicación. Nosotros de todas maneras, en conjunto con... Teniendo en cuenta la demanda de los chicos, de los padres y de la directora que nos acompañó también, lo que intentamos darle fue una solución integral. De hecho, este año tenía de particular, en años anteriores, quedaban dos o tres salones sin encender solamente. Si bien nos teníamos que ocupar de eso, por supuesto, y lo estábamos haciendo con tiempo, no es que estaba todo el establecimiento sin calefacción. Incluso se le ofreció a los chicos otros espacios para continuar con la actividad pedagógica. Pero se pudo resolver, ¿entendés que esto se resuelve ya definitivamente? O por lo menos, bueno, ahora, no este año. Nosotros estamos intentando resolverlo esta semana. Como te decía, estábamos esperando algunas cuestiones que por ahí nos exceden, como repuestos o alguna complicación estructural de la caldera. Pero, bueno, como te decía, no queda mucho por encender, así que esperamos que esta semana y la otra, lo sumo, quede solucionado. Así, bueno, puedan estar los chicos y las chicas calentitos dentro de la escuela. Es un sistema que decís no es recomendable. No saben, obviamente, por qué se utilizó. No, yo realmente no, digamos, soy profesor en ciencia de la educación, no te podría hablar de lo técnico, pero sí, nosotros trabajamos de manera interdisciplinar con ellos y nos comentaban que no son las calderas recomendables para la escuela. Sí, por ahí, por un hogar, pero, bueno, ya mucho mantenimiento. Y, bueno, también tenemos varias escuelas con calderas, con mucha demanda por las bajas temperaturas que se nos vinieron de golpe también. ¿Tienen otras escuelas con inconvenientes del mismo tipo? No, por suerte ahora lo fuimos resolviendo. Estuvimos trabajando en la caldera de la escuela técnica número 2, en la primaria 7. Bueno, fuimos trabajando y tratando de solucionar los problemas. Pero, bueno, esta se nos extendió un poquito más por otras cuestiones, pero ya se está trabajando. Es difícil también para los chicos que están tantas horas sentados, tal vez, pasar frío. Sí, nada, por supuesto. Nadie quiere pasar frío ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en su casa. Así que por eso nos acercamos a escuchar qué tenían para decir los chicos, que son los actores principales en esto, me parece. Recorrieron, me decías, otra escuela esta mañana, la 67. Sí, se hizo una visita de obra para reparar los techos de la primaria 67. Ya terminamos una obra en esa escuela por todo el cambio de la electricidad de la institución, que, bueno, había que solucionar algunos problemas. Así que, bueno, por suerte se está trabajando electricidad y techos, que para nosotros son dos prioridades fundamentales para poder trabajar en esa escuela. ¿Cómo se canalizan todas las demandas de las escuelas? ¿Se debía a nota? ¿Hay llamadas? Sí, un poco de todo. Nosotros trabajamos siempre a demanda. Algunas entran por mail, otras por notas por escrito en mesa de entrada, como se hacía tradicionalmente, y también las llamadas, que son las más urgentes a resolver, digamos. ¿Se está atenta y tratando de dar respuesta? Sí, sí, todo el tiempo. Hasta el día de hoy vamos más de mil intervenciones en las instituciones educativas. Desde el 5 de enero, más o menos, hasta la actualidad. Intervenciones pueden ser chicas, desde un arreglo de una canilla, hasta una reparación de un techo. Pero, bueno, tratamos de estar presente y dar solución a todas las demandas, que son muchas, pero, bueno, ahí estamos tratando de trabajar todos los días para poder dar solución a eso.